Consistente en la sustitución de focos incandescentes por ahorradores, a través del FIDE y Comiso para el Ahorro de Energía. En entrevista al delegado de FIDE en Michoacán, César Tamayo Herrera indicó que la meta fue de sustituir y distribuir 2.5 millones de lámparas fluorescentes compactadas en localidades de menos de 100.000 habitantes. Este programa, que es para comunidades rurales, va a beneficiar a cerca de 459.000 familias de 2.161 localidades en 102 municipios de la entidad, donde se tendrán ahorros sustanciales en el consumo de su energía eléctrica y contribuirá con el medio ambiente. Cabe señalar que este programa inició a manera de plan especial en Michoacán en 2014 y se tiene programado concluirlo en este 2017, con la colocación de 2.5 millones de focos ahorradores nuevos, como se mencionó. La meta nacional es la sustitución de 40 millones de piezas. Con esta distribución, se espera generar ahorros en consumo de energía eléctrica por 2.396 gigawatts. Agencia Cuadratin. Grupo de Oro. Presentó.